Bueno chavales, bienvenidos un día más a FPV Extremo Y aquí en Villacaloret Vamos a ver si no pillamos la ruta del Alzheimer Hasta el próximo vídeo chavales A volar ¡Gracias! 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 ¡Aparcado chavales! ¡Menuda disfrutada! ¡Joder! ¡Joder! ¡Que disfrutes chicos! Espero que lo disfrutéis lo mismo que yo parecido Bueno gente, a seguir bien, nos vamos viendo ¡Gracias! ¡Gracias!